Voy a resumir en un minuto. En primer lugar tiene a Langonó, pero hay por entrada Romero. Pero a Langonó es extraordinario. Poniendo la pelota en el área, tiene una sacada feroz, es grandote, pero la posición de lateral sobre la derecha. Sobre el otro costado, está el que estuvo hasta en la selección. Lorque es un jugador que es petiso, pero es fibroso, muy atlético. No le pueden ganar la pelota por la pierna, inhábil, inhábil la derecha. Pero es fuerte, anticipa, anticipa en el fondo. Vallecilla destacado, debe ser el mejor momento de Vallecilla. El mejor momento, tiene el mejor arquero destacado en la Copa América. Para mí fue el mejor de la Copa América. Para usted fue el mejor, para mí fue Martín el mejor, pero queda en el segundo lugar, así que no peleemos por ahí. Kevin es muy bueno como medio centro, es muy bueno. Y Kevin Valaria también, es un jugador que sorpresivamente en pelota de llovía y en parábola te hace goles o entra en el rebote, es rebotero. Facundo aguanta la posición, marca el ritmo. Y marcar el ritmo es necesario. Hay jugadores arriba que aprovechan la posición de Facundo, ir en parábola que es Fajardo. Fajardo aprendió una cosa, que la primera temporada que estuvo por acá no la manejaba, que ir a toda velocidad y poner pausa y distribuir la pelota a un rincón del arco. Y eso es muy bueno. Se le fue el peruano, pero queda otro. Aarón, es muy bueno Aarón. Desequilibrante, lanzado en velocidad, gambete, en velocidad, gambete, tres segundos, no más. Y eso el técnico le ha corregido. Y es un jugador que va creando incertidumbre. Cuando el partido se pone en atajo sin previsto, incertidumbre. Un equipo que crea mucho, pero define poco. Ese es el drama. Si la Católica pudiera, de todas las oportunidades, 60% de definición, estuviéramos hablando de un cuadro de incalculable destino y pasaría todo como alambre de caído a los favoritos. Pero eso le falta. El equipo le falta pausa dentro del área. Saber colocar la pelota porque quieren definir a toda velocidad. Y en los primeros minutos siempre es un cuadro que elabora, elabora, te va creando, te va martillando. Pero deja al enemigo malherido. No le da en la cabeza, sino en una de las extremidades. Y a ese enemigo le resucita. Y termina a veces con un score adverso. Le voy a dar un nombre de un jugador que hoy me lo certificó el presidente Lemelec. Que lo tenían ya así. Es un 9. Que le ha pedido el profesor Leonel. Lo tenían, pero no pueden fichar. No pueden fichar porque no sé. Ojalá que puedan fichar. Pero yo le voy a dar el dato simplemente. ¿Quién le puede decir al abogado que queríamos hacer tal cobertura en tal lugar pero no teníamos billetes? Y que queríamos irnos a tal lugar a hacer una entrevista en vivo y en directo con Cristian Rópez? Entonces no doy. No, dilo nomás. No, pues ya me dices que no vale lo que traje. Por favor. Pero es que el presidente dice que lo tenía antes del líder. Me enseñó el... ¿Quién era? Pero usted dice que no vale y ahora quiere saber. No se me importa. Ya, ya. Regresar, regresar. No, es que regresar te fue a la Copa de Ecuador nomás por orden del... Ah, ya, ya. A ver, muy bien, muy bien. A ver, ya le voy a decir cuál era. Aunque usted ya lo descalificó la noticia. No, 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 que no descalifico que si eso sirva hoy como carta de... Lo tenían firmado para uno, para un año, para dos, a Jorge Sanguina. Este es de caballero y lo quería también San Lorenzo, pero el hombre hasta hoy día lo llamó. Jorge Sanguina, que es de la elección del profesor Leonel Álvarez. ¿Ustedes creen que en este 2020... ¿Ustedes creen que en este 2020...